No podíamos empezar de otra manera la semana mi gente eso datos millonarios que cada día son más buenos número 1 en aciertos señores les deje la rana y el delfín como dato millonario es que esos no fallan la rana bien temprano se vino para la loto activo a las 10 bien temprano respondió y para la granjita se vino el delfín también respondió el dato millonario en la granjita si a usted le gusta jugar duro un animalito o dos vean los enlaces millonario ahí estarán en una imagen son los mejores datos gratis que podrás encontrar en línea Son datos que valen por eso les dijo dato millonario aquí está mi torre para todo el día para jugarlo para la loto activo este animalito número 3 0 3 el 100 pie es mi torre para todo el día no debería de haber caída recuerda déjame un me gusta al vídeo compártelo en tus redes sociales así llegamos a más felices ganadores suscríbete al canal que esperas ayer tuvismo un excelente día con los datos millonario al final te dejo el vídeo de cómo ver esos enlaces éxito mi gente ya saben jugar el 100 pie número 3 por la mañana Muy peligroso atentos como dato especial les voy a dejar el venado a jugarlo tanto como para la loto activo y granjita no lo dejes déjame tu comentario que te parecen mis datos ganas conmigo has ganado con los datos millonario comente no sean tímidos somos una gran familia ganadora pronto estaré dando saludos en vivo así que este pendiente recuerda soy super datos ando con la liga de los datos hola bienvenidos sean todos a su canal de pronósticos para jugar a la ruleta de animalitos siempre con los mejores pronósticos datos fijos Todos los días y millonarios antes de comenzar dale me gusta a este vídeo y te invito a que te suscriba a mi canal dando clip en este cuadrito rojo y activa esta campanita ya estamos listo ahora no te perderás ningún vídeo que suba Como un tático caliente que me acaban de pasar de las vegas es el número 13 el mono muy fuerte para las horas de la tarde si estás viendo mis vídeos por primera vez dale me gusta y suscríbete aquí todos los días ganamos son datos gratis abierto no pagas Nada y te dejo dos animalito millonario por eso me llaman super datos para ver los dos animalitos millonario solo tienes que ver los enlaces de publicidad eso solo dura 5 segundos vamos con todo dame mi plata danquero Y para terminar con la buena información les quiero dejar como datos extras el pescado y el delfín mar para la loto activo muy pendiente por ahí bueno estoy agradecido con todos ustedes que cada día están ahí conmigo y los pronósticos Déjenme sus comentarios les quiero decir que voy a crear un grupo por el celular para que estemos todos ahí voy a compartir mis datos solteo por solteo ahí les estaré dejando muy buena información todos los días bueno mi gente hasta un próximo vídeo pescado y delfín loto activo Nos vemos manito arriba hola amigos y amigas si estás aquí es para ganar algo de dinero extra con los animalitos pues estás en el canal correcto Los dos datos millonarios que yo te dejo aquí en mis vídeos todos los días son datos confirmados para salir para la loto activo Pero también pueden salir para la granjita porque esas dos ruletas como que trabajan en conjunto te explico si no lo lanzan para la loto lo sueltan para la granjita Bueno veremos cómo ver esos dos datos millonarios sigan mis pasos Estando aquí viendo el vídeo solo deslízate hacia abajo en la descripción del vídeo y aquí donde dice hola aquí el dato millonario de hoy solo dale clip al link que aparece al lado Esperamos que cargue la página de publicidad si te abre otras páginas solo cierrala es publicidad el sitio no es virus ni nada malo solo publicidad ahora solo toca seguir dos sencillos Pasos ves aquí donde dice no soy un robot dale clip al cuadrito cuando te salga a la flechita verde ahora solo dale clip al cuadrito azul que dice click erecto continúe perfecto continuamos Su enlace está casi listo ahora solo toca esperar los 10 segundos deslízate abajo donde dice obtener vínculos y listo eso sería todo te saldrá una imagen con el animalito millonario Espera que te salga a la imagen éxito en todas tus apuestas que dios te bendiga hasta un próximo vídeo